Ya está. Perfecto. Son seis sesiones, como os decía, de hora y media cada una. El primer día, hace dos semanas, vimos el contexto y hoy nos vamos a centrar en maximizar lo que ya tenemos. Es una cosa que cuando se lleva tiempo haciendo movilización de recursos, captación de fondos, fundraising, es lo primero que una persona hace cuando entra en una organización, porque empezar desde cero una nueva línea necesita mucho tiempo. En general, necesitas un año o dos años hasta ver los frutos de las cosas nuevas que vas implementando y, sin embargo, tenemos ya muchísimas cosas dentro de nuestras organizaciones que podemos intentar maximizar, sacarle el mayor provecho para meterle captación de fondos. Entonces, esta es una sesión que espero os sea muy útil. Por favor, cámara encendida, como os decía, preguntas por el chat, las contestaré al final. Podéis usar el móvil para participar a través del Menti y, sobre todo, disfrutar de la sesión, que la captación de fondos es algo muy divertido en general. Primera pregunta en Menti. Si habéis hecho la tarea de la semana pasada, ¿habéis tenido alguna duda? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta a la hora de hacer esta lluvia de ideas, de intentar priorizar? ¿Os ha surgido alguna duda? ¿A quién no lo ha hecho? ¿A quién no ha tenido dudas? ¿Algo más? ¿Todo bien? Perfecto. A mí siempre me sorprende que no surjan dudas. Yo cuando lo vuelvo a hacer siempre me surgen nuevas dudas. Y entonces os voy a lanzar en cada sesión, vamos a tener tips. No hay que tener miedo a pedir. Esto es un gran problema cuando nos dedicamos a la captación de fondos. Muchísimas veces tenemos miedo a pedir. No sé si es vuestro caso. ¿Es el mío? Yo sé. A veces me da como, ¿cómo voy a pedir esto? No. Todavía. Llevo más de 25 años en eso. Y todavía a veces me da miedo hacer la petición concreta. Y eso incluye preguntar por aclaraciones, información, resolver dudas. Oye, Vanessa, lo hemos hecho así. Se nos ha ocurrido eso. ¿Cómo lo agruparías? Hemos sacado como un montón de empresas, pero no sabemos si hay alguna forma de agrupar estas empresas. ¿Qué es mejor? ¿Por dónde empezamos? Entonces, todas estas dudas deberíais, o entiendo, que alguien ha podido tenerlas. Y además, de cara a la tarea, por ejemplo, si sí queréis hacerla, porque entiendo que para recibir el certificado final, de haber aprovechado esta capacitación, hay que entregar estas tareas. Había una fecha límite. Si alguien no la ha podido hacer por circunstancias, avisa. Se puede avisar, decir, oye, esta tarea no he podido, o hemos tenido que justificar la subvención de no sé qué, hemos tenido un cierre de no sé cuántos. ¿Hay posibilidad de ampliar plazo? Hay que preguntar, hay que pedir, hay que atreverse a hacerlo. Sé que cuesta, pero es muy importante si nos vamos a dedicar a la captación de fondos, movilización de recursos, voluntariado, a un montón de cosas también. Cuando gestionamos escuelas, centros, hay que pedir cosas a los empleados, a los trabajadores, a las familias. Es importante que intentemos perder poco a poco este miedo a pedir. Veremos cómo se puede ir perdiendo. Hay una sesión que una gran parte la dedicamos a eso. Pero es importante que lo tengamos en cuenta y que intentemos superar estas barreras del miedo. Algunos elementos clave de la sesión anterior. El ciclo del donante. Quienes estuvisteis o hayáis visto la sesión grabada, os acordaréis que el mantra de esta captación de fondos y de estas sesiones es nuestro ciclo del donante, que tiene seis fases, cada una igual de importante que la otra, que básicamente nos recuerda que captar fondos no es solo pedir dinero. Y se trata de establecer relaciones de confianza con nuestros actuales y futuros donantes. Y ahí tenemos toda esta parte, tanto de cultivar y conectar, como de fidelizar e involucrar para establecer estas relaciones de confianza. Y sola no se puede. Es una tarea de toda la organización. La organización nos tiene que ayudar a identificar personas que nos puedan facilitar testimonios, que nos puedan acompañar a las reuniones, personas más técnicas, personas más empáticas, personas más dadas a las relaciones institucionales, o al tú a tú, o a poder hablar en público. Todas estas personas las tenemos que tener mapeadas para poder ponerlas en marcha, según el donante y según lo que estemos trabajando en este momento. Y hay que tener siempre escucha activa y la mayor empatía posible. Que escuchar, escuchar, escuchar a nuestros donantes y hay que hacerlo desde la mayor empatía posible y intentar ponernos en su lugar y entender qué necesitan ellos también. Nosotros como organización y como personas tenemos necesidades, nuestros donantes también. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Queréis comentar algo? Entonces, como os decía al inicio, esta... Esperad, voy a admitir a la gente... Aquí está. Esta sesión va de maximizar lo que ya tenemos. ¿Cómo empezamos? Empezamos revisando nuestras acciones pasadas. Empezamos mirando qué hemos hecho hasta ahora. Y ojo... ¿Por qué necesitamos hacer eso? Tenemos que hacer... Saber... Perdón. Tenemos que saber de dónde venimos. Esto es como todo en la vida, ¿no? Si estamos construyendo hacia adelante, tenemos que mirar bien de dónde venimos. Porque con los cambios de personas, de cómo funcionan las organizaciones, con el crecimiento, hemos dejado de hacer o hemos empezado a hacer cosas de otra forma. A veces, muchas veces se dicen, no, hace 20 años hacíamos un mercadillo, no sé qué, pero se fue concha que era quien lo dinamizaba y se dejó de hacer, ¿no? Entonces, es importante volver a echar la mirada atrás y saber sobre todo por qué nos funcionó o no nos funcionó lo que hicimos. Si fue por el momento, si fue por las personas. Y tener muy claro de todo lo que hacíamos, qué funcionaba, qué no funcionaba y este por qué, ¿no? Momento, personas, el lugar no era el adecuado, fuimos demasiado ambiciosos, no trabajamos bien el antes o el después. Todo esto hay que intentar analizarlo. ¿Y por qué? Porque nos va a ayudar con esta visión de conjunto a decidir dónde queremos poner el esfuerzo, en qué acciones, en qué técnicas, qué tenemos que dejar de hacer o impulsar. Y allí tenemos que incluir todo lo que hacemos. Desde la actividad de fin de curso que hacemos con nuestros usuarios y usuarias hasta cuando mandamos una convocatoria, una solicitud a una convocatoria, la gala que hacemos, el bingo solidario, la lotería que hemos hecho, todas las acciones que hemos hecho, que han involucrado juntar a personas e intentar recaudar fondos. ¿Vale? Y el otro punto de partida también es preguntar y escuchar a nuestros donantes, a los actuales y a los potenciales. Y aquí va la segunda pregunta, la siguiente pregunta en mente. ¿Qué acciones hacéis ya para fidelizar a vuestros donantes? ¿Qué es lo que ya estáis trabajando para que las personas se queden con vosotros? ¿Alguien me pedía el código Menti? Creo que ya está. Gracias. Gracias. Ok. Bueno, aquí hay gente que está haciendo ya muchas cosas y otras que estáis haciendo lo que se espera. O sea, es decir, hay un mínimo, y aquí vamos a intentar ir a un máximo. Lo mínimo que se espera es el certificado de donaciones, es mandar una memoria, es dar un gracias, ¿no? Y hay personas que ya hacen más. Y esto es muy importante. Y es muy importante también saber qué opinan nuestros donantes de lo que estamos haciendo con ellos. Solo así podremos saber si están satisfechos con lo que estamos haciendo. ¿Lo sabéis? ¿Habéis preguntado alguna vez a vuestros donantes, a vuestras empresas, a vuestros socios y socias, a vuestros asociados, si están contentos con cómo les informamos sobre el impacto de su donación? Gente que tiene claro que nunca lo ha hecho, que otros que no saben si se hace, eso dice mucho también. Al final, nos cuesta bastante acceder a los donantes que no están en primera línea para saber qué opinan. Bueno, hay muchísimas formas de recoger la información, en formas sencillas, formas divertidas también. Pero sí cuesta, ¿eh? O sea, hay que pensarlo y hay que planificarlo bien. Pero es que si no sabemos cómo se sienten, es muy difícil que mejoramos lo que estamos haciendo y que podamos ir a más, ¿no? Entonces, hay que preguntarles por su nivel de satisfacción. ¿Qué les gusta de lo que compartimos con ellos? Oye, ¿te gusta nuestro boletín semanal, nuestro boletín mensual? ¿Te gusta la memoria? ¿Te gusta cómo te informamos de lo que estamos haciendo? ¿Qué mejorarías? ¿Qué echas en falta? Si estarían dispuestos a presentarnos a otros potenciales donantes. Al final, las personas están siempre muy dadas a querer también aportar y dar algo, y pueden ser contactos, ¿no? Y cualquier otro asunto que sea relevante para tu organización. Aquí no está, pero siempre me parece muy importante preguntarles por qué canal les gusta recibir información. Hay personas que prefieren que sea por WhatsApp, otras que sea por email, otras les gusta todavía recibir un papel cada mes en casa. Entonces, analizar eso. Eso no significa que vamos a tener, que si tenemos 100 donantes y 20 quieren WhatsApp, 20 quieren por correo, 20 no sé qué, que vamos a hacer esta información así, ¿no? Pero sí saberlo y tenerlo en cuenta cuando queramos hacer un call to action, una llamada a una donación adicional o una invitación, ¿no? Yo tenía un gran donante que la mejor forma de movilizarlo cuando había alguna emergencia era por SMS. Porque si le mandaba un correo, su secretaria me lo paraba. Si le mandaba una carta, llegaba tarde, ¿no? Para una emergencia. Sin embargo, le mandaba un SMS y enseguida ordenaba una transferencia, ¿no? Un SMS. No hace tanto, o sea, ni WhatsApp ni nada. Un SMS y ya te contestaba. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta porque las primeras emergencias este donante no me dio nada. Y a cuando le dije, oye, ¿cómo quieres que no SMS? Porque soy el único que los ve. Porque el WhatsApp lo ve también su secretario. Entonces, era como tener en cuenta, ¿no? Para llegarme a mí directamente qué es lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, nuestro punto de partida es analizar lo que ya me ha funcionado y lo que no en el pasado. Preguntar a nuestros donantes cómo lo estoy haciendo, si están satisfechos y por qué. Y entonces, aquí tenemos tres cosas. Vamos a replicar los que nos sale bien. Y me encanta que me invites a la fiesta de fin de curso. Pues lo voy a seguir haciendo. Reducir lo que no. Tus asambleas me parecen aburridísimas. Tus memorias de 200 páginas no las lee nadie. Oye, todas estas cosas e implementar mejoras que piden los donantes. Y si no, si no lo pueden hacer, si le he preguntado, explicarle también por qué todavía no lo voy a hacer. Oye, me encantaría poder hacer un evento grande y tal, pero no tengo fondos ni tiempo para hacerlo. Entonces, de momento lo vamos a unir con no sé qué. Me encantaría poder mandarte algo impreso, pero no tengo presupuesto para eso. Ya. A lo mejor puede ser una forma también de que decidan poner un poco más de dinero para que podamos hacerlo. ¿Vale? Luego, dentro de todo esto tenemos una realidad que son nuestros problemas o barreras internos, ¿no? ¿Con qué problema? Y eso es importante que lo sepamos también, ¿no? Sabemos lo que nos sale bien, sabemos lo que nos sale mal, sabemos qué es lo que... Hemos hecho nuestra lluvia de ideas, tenemos bastante claro qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos maximizar, con qué problema interno te sueles encontrar para la captación de fondos. Tiempo, que entiendo que es falta de tiempo. Tiempo también, nadie quiere colaborar. Entiendo que es dentro de la organización, ¿no? Nadie quiere colaborar. ¿Alguien más que quiera compartir? Es importante que compartáis, ¿eh? Mucha gente en la toma de decisiones, el cierre en la colaboración. Cuesta cerrar quién ha puesto cierre en la colaboración. ¿Puedes explicar? Hola, he sido yo, Ceci. Cuéntanos, ¿qué significa cierre en la colaboración? El cierre, yo creo que cuando les presentas el proyecto y demás, a la hora de cerrarlo, ¿sabes? Hay veces que igual, pues, o no queda muy claro o se queda un poco abierto también. Iba un poco en la línea de la persona que ha puesto muchas personas en la toma de decisiones también, ¿no? Es como hacemos un convenio, pero luego a la hora de cerrar bien, a veces cuesta ese cierre, ¿no? Vale. Y es un, o sea, como estábamos viendo elementos internos, Ceci, es un cierre que cuesta porque en la organización nos cuesta rematarlo o porque falta gente para hacerlo porque cuesta este cierre. Yo creo que por la ineficacia propia a veces de la organización desde quien toma las decisiones, sobre todo porque a veces pues hay juntas directivas, gerencias, se mezclan como, o sea, no hay una alineación a veces entre lo que se busque. Vale, vale, vale. Muchas gracias por compartir. Bueno, muchos habéis puesto también, ¿no? El entorno, el representante de la asociación no se involucra en falta de tiempo, poca implicación de la junta, autonomía para hacerlo o depender de un miembro de la junta, ¿no? Todo esto allí es una barrera interna clarísima. Nosotros en los talleres que hacemos sobre cultura de fundraising, que es muy importante, es una de las principales barreras y es, bueno, pues nadie entiende que eso también es parte de su tarea, ¿no? Es como ya estoy o estamos desbordados o falta conocimiento, hay miedo a pedir, que es lo que veíamos al inicio, hay como muchas, muchas barreras, ¿no? Algunos de los problemas que ya los habéis puesto casi todos, pero ¿qué más se ve? Recursos limitados, no contamos ni con dinero ni con personas suficientes para encargarse de todo y más cuando hemos dependido de la administración pública que reduce al mínimo, ¿no? Los gastos administrativos, la posibilidad de poder invertir en otras cosas, cero innovación y demás, un recelo con todo lo que se llama captación, los programas de ocio, formación, finanzas, atención temprana, sensibilización, no quieren mezclarse con captación, a ver si van a pensar que queremos el dinero, que solo estamos pensando en no sé qué y tal, lo que hacemos en Rudy y ahí el tío, ¿cómo se llama aquí el tío? Dios, ya no puedo seguir moviéndome tanto. Julito. Ese es. Gracias. A ver si vamos aquí solo a por el dinero, ¿no? Miedo a que salga mal, ¿no? El miedo a fallar. Entonces, el miedo a fallar nos impide testear, nos impide probar, nos impide intentar otras formas, ¿no? De vincularnos y de ver si esto funciona, si esto tiene algún, ¿no? Resuena de alguna forma entre las empresas, los donantes, la administración pública. Y esta falta de conocimiento de captar es solo pedir dinero, ¿no? Que es lo que veíamos al inicio con el ciclo del donante. Entonces, a las personas cuando les dices ayúdame con la captación de fondos están pensando que lo que quieres es que vayan a pedir dinero, ¿no? Y no, necesito que me ayudes a que la gente entienda mejor a rematar que de repente, pues efectivamente un alcalde o alcaldesa se va a sentar más cómodo sentándose seguramente con presidente o presidenta. Puede gustar más o menos esta idea, pero bueno, el peer-to-peer sigue siendo una cosa muy interiorizada en muchísimas organizaciones, ¿no? Entonces, todo esto habrá que... Son barreras que tenemos y vamos a intentar pues derribarlas un poquito en la sesión de hoy, ¿no? Y nos vamos a centrar sobre todo en la parte de recursos limitados, ¿no? A mí siempre como me dicen es que no tenemos dinero, no tenemos recursos y tal, bueno, tenemos muchísimos más recursos de los que creemos y tenemos muchas cosas que no aprovechamos lo suficientemente metiéndole esta mirada, este enfoque de captación de fondos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a pensar un poquito, hoy os voy a exprimir un poquito más que en otras sesiones, ¿vale? Pero yo creo que es interesante que pensemos y que vayamos encontrando soluciones, ¿no? La sesión de hoy es muy práctica, es muy de soluciones para poder maximizar lo que ya estamos haciendo. ¿Qué puedes hacer frente a la limitación de recursos? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues para superarla. ¿Qué se nos ocurre? ¿No tengo dinero? ¿No tengo personas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué bonito que penséis en el trabajo en red como primera solución? Me parece raro en general. Vale. Voluntariado, trabajo en red, hablar con compañeros y familias, priorizar, sensibilizar y presentar el proyecto para que lo repliquen. Lo que priorizar es tremendo. Muy difícil en organizaciones dependiendo del tamaño e incluso siempre tenemos muchas cosas que hacer. La gente está ya muy agotada en mi entidad. Esto es una cosa en el... estaremos, mi compañera Elena y yo, en el congreso de fundraising dando un taller para codiseñar junto a los asistentes como una guía de cuidados. O sea, diez cosas para cuidar de las personas. Porque hay un nivel de queme como muy fuerte en fundraisers y en el sector en general. Sobre todo de atención directa. Entonces, esto hay que cuidarlo mucho. Entonces, la primera solución lo habéis dicho, voluntarios, gente de dentro, familias y demás, tenemos que sumar lo que llamamos aliados internos y externos. Os compartiremos una guía que os podéis descargar en esta... en este enlace, en esta presentación. Y esto significa que empecemos a ampliar mirada y a mirar las personas que están alrededor nuestro y a ver quién podría... O sea, tiene más predisposición, tiene más ganas, tiene más apertura de miras, tiene como... es más transversal, ¿no? Hay personas que son muy de... Esto es mi puesto y hay otras personas que son muy transversales, que les apetece seguir aprendiendo, conocer cosas nuevas. Y con esto hago este mapa de aliados y con esto elijo cinco. Cinco personas a las que les propongo algo muy concreto. porque muchas veces cuando entra alguien y... Ah, bueno, pues me vas a ayudar con la captación de fondos y al final es como no tenemos una tarea muy concreta y tenemos como objetivos muy a largo plazo. Como os decía al inicio, la captación de fondos desde que empezamos a ver resultados pueden pasar 18 o 24 meses, ¿no? Y esto es mucho. Y si no estamos súper motivados y convencidos de que esto se está haciendo bien, se te va desmotivando la gente por el camino y se te va. Entonces aquí es, oye, quiero trabajar en la fiesta de Navidad, ¿no? Que es, pues de aquí a diciembre es un buen momento para empezar, aunque parezca, es un buen momento marzo para empezar a pensar en la fiesta de Navidad. Sé que a general llegamos a noviembre y empezamos a hacerlo, pero hay que hacerlo súper pronto si le queremos meter un enfoque de captación, ¿no? Entonces porque a la fiesta de Navidad quiero invitar, ¿no? A la alcaldesa, a los concejales, a no sé qué y también a los familiares de no sé qué y ahí qué ideas podemos poner en marcha para captar fondos, ¿no? Para captar fondos, para recoger datos, lo que veamos, ¿no? O ayúdame a contactar con las empresas socias de la Cámara de Comercio. Y entonces allí empezamos a trabajar y tenemos un objetivo a tres meses, a cuatro meses, muy concreto, que la gente va viendo que las cosas van avanzando. Pues si decimos, no, de aquí a dos años queremos 200.000 euros, esto no va, esto no va, no motiva, porque es aquí a dos años, ¿no? Entonces pongamos los objetivos a corto y muy claro y sigue compartiendo en interno. Hay una falta de comunicación interna, de transversalidad en general de la captación de fondos que hace que, bueno, pues aquí estamos muy aisladas y la gente no sepa a qué nos estamos dedicando o qué está pasando. Podemos comunicar avances, cómo está ayudando una persona en concreto, esto de hacer un rol model, De decir, oye, esta persona mira cómo me está ayudando, ¿no? Compartir su testimonio, inspirar a otras personas para que se sumen también, ¿no? En todos los equipos hay una perlita, esta perlita hay que cuidarla mucho y además hay que intentar multiplicarla, ¿no? Que otras personas se vean y oye, qué chulo, ¿no? Ana, desde que está ayudando con esto, está yendo a las cenas de no sé qué o ha conocido otra forma de trabajo, ha conseguido más cosas para su proyecto, eso también al final es un... El otro día con un cliente que tenemos en Perú organizamos un concurso, ¿no? Un concurso para un mini premio donde lo que queríamos era ver cómo hacían sus presentaciones las once organizaciones con las que estamos trabajando allí, ¿no? Y había un premio de dos mil dólares y cada organización tenía que elegir qué proyecto presentaba, ¿no? Y con una de estas yo estaba trabajando para que consiguiera mini proyectos de todos los proyectos que tienen, tienen varias casas y tal para poder ir a ver empresas y empezar que en Perú está todo más atrasado, digamos, que aquí con el tema de colaboraciones con empresas, hacer cosas chiquititas, ¿no? Y entonces a mí me encantó porque una señora ya muy mayor me dice ya tengo 15 proyectos para el mini banco de proyectos y yo eso he aprovechado del concurso y les he dicho el que me presente el mejor proyecto se lleva dos mil dólares, ¿no? Y entonces ya por primera vez en tres meses todos como locos porque ya había una contrapartida muy clara, ¿no? Entonces si queremos también involucrar a la gente tiene que ver algo que les beneficie también, ¿no? No es solo te doy, te doy, sino también recibo algo. Una vez tengo y he hecho todo esto mi resultado es que ya cuento con más personas, con más manos, con más cabezas. A mí no hay nada que me guste más que equipos con cabezas muy distintas, ¿no? Más miradas, más personas para conectar con donantes, ¿no? Si vas preguntando, al final casi todos tenemos un cuñado, una cuñada, un primo, un padre, una madre que trabaja en algún sitio, que conoce a más gente, ¿no? Si empezamos a hacer esta red de contactos hay muchísimos y entonces cuanta más personas estén con la cabeza puesta en que necesitamos nuevos donantes, más nos saldrán y más además con relaciones directas, ¿no? Y más personales. claves para el éxito, lo que os decía, una petición muy concreta, ayúdame con esto, con un objetivo alcanzable, a corto primero, medible, lo que habíamos del SMART el otro día, medible, factible, realizable y casi lo más importante, motivador y satisfactorio. Oye, hemos organizado la fiesta de Navidad y han venido, ¿no? Personas que nunca habían venido, los niños estaban más felices que nunca porque recibieron no sé qué, o sea, que sientas que realmente lo que estás haciendo sirve para algo y para seguir avanzando, ¿vale? Porque demasiadas veces en nuestras organizaciones el trabajo que se nos encomienda es aburridísimo, ¿no? Y entonces es como, Dios mío, eso no, ¿no? Entonces un poquito de satisfacción y de motivación. Reconocimiento del apoyo, compartir, agradecer, ¿no? Que se visibilicen y esto serían las claves del éxito, ¿vale? Preguntitas, ¿trabajáis ya, tenéis ya identificados a estos aliados? Pregunta Cecilia, voy a contestar mientras pensáis en esta y sobre todo en la siguiente. Pregunta Cecilia que para sumar personas internas ¿cómo haces para que no lo vean como carga de trabajo? Pues eso que te decía antes, ¿no? O sea, yo creo que el retorno sobre el tiempo que invierten es importante. El aprendizaje en el tema también, ¿no? O sea, yo siento que hay personas que están muy, con muchas ganas de seguir desarrollándose y aprender nuevas formas de trabajo o conocer, ¿no? Cómo es la captación de fondos o la relación con donantes y tal. Entonces, esta motivación allí es importante y realmente hay que cambiar la cultura. O sea, es decir, que lo ideal de aquí a cinco años es que todos los puestos de trabajo tengan una línea de apoyo puntual o continuo y tal al área de captación de fondos, ¿no? Entonces, eso es algo que no puedes cambiar de un día para otro, de poder decir, a ver, ahora todo está, primero porque no está dentro de las horas contempladas, ¿no? Y además no has contratado a la persona con esto, pero realmente es un cambio de cultura y de empezar a ver que esto es así. O sea, que todas las personas tienen que contribuir con los testimonios de los beneficiarios, con identificar a voluntarios que nos puedan ayudar con pensar en empresas que conocen y que nos pueden ayudar también. O sea, allí hay un montón de cambios culturales que se tienen que hacer, que es lento, es un chup chup así, Como cuando haces un guiso de algo, ¿no? Y estás allí esperando a que se vaya haciendo, pero bueno, es importante tenerlo y eso pasa también porque las personas que seleccionan lo tengan muy en cuenta también, ¿no? A ver un poco la... Incluso la las competencias transversales, ¿no? El cómo es una persona, ¿no? Si tiene más simpatía o menos, más comunicación interpersonal o menos, si tiene más disponibilidad de aprendizaje o menos, estas cosas son importantes. Vale. Compartir uno de los objetivos con un aliado y si no lo haces, ¿cuál te gustaría marcarte? Eso, ¿cómo lo veis? Compartir la creatividad, ser altavoces a través de redes sociales y contactos. Hay gente que es una crack para eso. Tengo otro de los proyectos con el que trabajo en Perú. Tienen una educadora que, no sé, o sea, piensa siempre, ¿no? Hace cualquier cosa, saca el móvil, graba un vídeo de gracias, los niños saludan de espaldas además, cuidan mucho la... Cosa que no es tan habitual en Perú, cuidan mucho la intimidad, el derecho a la intimidad de los niños y el respeto a su persona, pero siempre, 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 manda un mini vídeo de 30 segundos de Juan, mira lo que hemos hecho gracias a lo que nos has mandado, ¿no? Calendario de convocatorias y banco de proyectos. Vale, esto no es muy motivador, es importante, pero no es muy motivador. Ahí hay que pensar también en acciones que digas, oye, hacemos un calendario de convocatorias y empezamos a visitar las primeras tres, ¿no? Que son prioritarias y vienes conmigo y vamos a ver si puede venir a la cena de Navidad, o sea, vamos pensando en algo más porque si... Luego también es verdad que hay personas que les encanta hacer el trabajo administrativo así y que nos van a ser, ¿no? Que son aliadas también de otro tipo, ¿no? Los objetivos serían compartir la creatividad y la implicación. Ok, muy bien. Volvemos. He pasado el mente y no contestéis todavía porque no lo... No sabéis de qué es, ¿no? Entonces, hemos dicho, vamos a intentar mejorar, ¿no? El hecho, no tenemos gente, tenemos recursos limitados, ¿cómo podemos conseguir esto? Lo hemos visto con nuestros aliados internos y externos, ¿no? Nuestra segunda solución es enfoque de captación para todo y ahí es donde vamos a maximizar todo lo que hacemos. La salida de ocio de nuestros jóvenes, la fiesta de Navidad de la asociación, la charla sobre discapacidad intelectual que damos en el ayuntamiento, la formación que hacemos hermanos y hermanas, la reunión de nuestra junta directiva, la reunión de planificación de las actividades de formación prelaboral, el envío de certificado de donaciones, todo, todo, todo debería tener enfoque de captación. Ojo que enfoque de captación no es necesariamente da venidero en el momento en que estoy allí. puede ser si estoy dando la charla en el ayuntamiento, una base, recoger, hacer por ejemplo una rifa o algo para que la gente nos deje sus datos con la LOPD de te dejo que guardes tus datos y mis datos en tu base de datos y ya empieza a tener una forma de contactar con estas personas. La formación de hermanos y hermanas dejando muy claro que necesitamos ampliar la red de personas que nos ayuden y tal, que cada uno intente traer tres socios o tres socias para nuestra asociación. O sea, no significa que en cada cosa voy a estar pidiendo bastante, pero sí que siempre tenga en cuenta que para hacer captación de fondos necesito más contactos, necesito más ideas y necesito más aliados y aliadas. ¿Vale? Todo puede tener el enfoque de captación. Reforma de la ley de mecenazgo. A mí me... Creo que os lo dije el otro día. No entiendo cómo con esta reforma. Solo una organización me lo han dado bien. Antes estabas 250, te costaba 100, ahora te cuesta 60. ¿Por qué no aumentas y me das más? Porque te va a costar... Si subes hasta 300, te cuesta lo mismo que de lo que estabas poniendo antes de la reforma. Nadie lo ha hecho de esta forma tan sencilla. A mí esto no lo entiendo porque es tan sencillo. O sea, no significa... No, no, no. No exige muchísimas horas de pensar en una campaña creativa. Es como, oye, ha cambiado esto. Gran noticia. Ahora solo te cuesta 60 euros darme 250. Si me das hasta tanto, te va a costar lo mismo que antes. Madre mía. Tampoco es tan complicado. Pues eso está en el enfoque de captación. La publicación de un informe propio o externo relevante para nuestra causa. Esto es algo que puedo compartir con mis donantes. Si alguien acaba de publicar un informe sobre la desinstitucionalización que me parece súper interesante y que es fácil de entender, lo puedo compartir. La obra de teatro Hamlet, protagonizada por personas con discapacidad intelectual, aunque no sea nuestra, sigue sumando a nuestra causa, sensibilizando y abriendo. Las empresas que contratan servicios en nuestros centros especiales de empleo o que ofrecen prácticas a nuestros beneficiarios, a ellos les podemos pedir más cosas, llegar a sus empleados, llegar a sus clientes. Incluso los eventos que ya tenemos para la captación pueden incorporar mejoras y un montón. Yo, por ejemplo, ahora vamos a ver otro ejemplo de la Fundación Astier. Pues dos o tres, no me acuerdo, creo que fueron dos de los patrocinadores de un evento que hicimos en Alcalá de Hinares el año pasado eran proveedores suyos. Nunca les habían pedido colaborar. Gente que lleva 20 años proveyéndoles productos de limpieza, productos de no sé qué, que están fidelizados, que además son una facturación importante para ellos porque tienen más residencia. El proveedor, o sea, el comercial que viene a verte todos los meses, que ya te conoce, que sabe quién es tal, que conoce a la persona de recepción, está encantado de poder ayudarte, pero nunca se les había pedido. Entonces, tenemos un montón de cosas aquí que ya podemos aprovechar. Entonces, un ejemplo muy real, con esta fundación Astier San José, que trabaja en Alcalá de Hinares, tiene una residencia para mujeres con discapacidad intelectual y hasta el año pasado iban a vender productos que hacen sus residentes a mercadillos de empresa, parroquia y tal. Iban al mercadillo las mujeres con alguna trabajadora que les ayudaba a hacer el tema y vendían sus productos. Ponían un cartel para que pudieras donar con vizo y ya está. Eso es lo que hacían. Iban allí, a lo mejor se iban a Amazon y había 200 personas que pasaban por allí y les compraban algún producto y tal. ¿Cómo crees que se puede mejorar esta actividad? Ahí sí podéis ir al albizum, albizum, al menti, perdón. Ahí podéis ir al menti. ¿Qué es lo que se llama que se llama Vendiendo también sus productos por internet, dice alguien Voy a encontrar un datáfono para hacer estas ventas, la gente dona más El bizum a veces es más complicado Hacer pack de regalo, enviar pedidos por internet O algo que visibilice en que se invirtió lo captado del año anterior Más cositas se os ocurren ¿Qué hemos hecho con ellos para sacarle más provecho a este mercadillo? Uno, hemos formado a trabajadoras y a residentes Para hacer un pitch más inspirador y atractivo Cuando llegan las personas allí a la mesa No, no, cómprame una vela porque necesito dinero Que realmente hicieron un pitch muy corto, muy sencillo ¿Cuál es mi sueño? ¿Por qué este sueño invita a la acción? Aquí, por ejemplo, fue un taller súper interesante Porque juntamos a las mujeres y fue como Oye, ¿cuál es tu sueño? Y al final era como Queremos poder irnos a Canarias De viaje a Canarias Estamos hartos de que queremos irnos a Canarias Entonces te iban explicando Y entonces era como Ok, pues vamos a ir al mercadillo Y aquí vamos a invitar a la gente a que este sueño De poder viajar Subirte a un camello Hacer no sé qué Salir de la residencia Coger el avión por primera vez y tal Lo puedan hacer en realidad Gracias a que tú estás comprando las velas O los productos que tienen Conseguir los datos de las personas que acuden a comprar Te ofrezco recibir información periódica Te invito a participar en un sorteo O sea, son empleados Que son personas Que luego se pueden convertir en socios Socios, voluntarios, lo que sea Y que necesitamos sus datos Para seguir en contacto Pero si les invito a que me sigan En redes sociales Lo pueden hacer o no Esto es más complicado Pero allí tengo Como un canal mucho más directo De ir enriqueciendo mi base de datos Y de poder poco a poco Vincularles con mi cosa Hemos ido empleando los mercadillos A todos los espacios de encuentro Que ya existen Dentro de la actividad de la fundación O sea, por ejemplo La primera vez Que pidieron dinero a las familias Pues también había una mesa La fiesta de Navidad Que vienen todas Se pone una mesa La visita de un centro educativo al huerto Se pone una mesa también Con los productos Esto ya lo tenemos Están ahí Pues cada vez que salimos Aunque no sea un mercadillo específico Siempre ponemos Nuestros productos en venta Con estas tres cosas No hay alguna cosita más Pero poco a poco Que han conseguido Ampliar la base de datos Recaudan más fondos O sea, esto al final Cuando hay un call to action Muy claro Y un pitch así Que te inspira tanto Los empleados Están como con muchas más ganas De comprarte algo Recaudan fondos En actividades Que ya hacían Y donde no solían captar O sea, no es un gasto adicional Porque ya estaba La fiesta de no sé qué La charla de no sé cuánto Siempre va con mesa El personal y las mujeres Se comunican muchísimo mejor Y ya no tienen miedo a pedir Entienden el por qué Y el para qué De pedirse Ahí hay como una cosa Más concreta Cuando dicen No, apoya a la fundación A la gente Como que Nos pasa a nosotras ¿No? Te cuesta más Porque te voy a dar dinero A esta fundación Y no a otra Oye, lo que queremos Es que el verano que viene 15 mujeres Se puedan ir de vacaciones Para poner una vez En su vida a la playa Porque así Mejora su salud emocional Su no sé qué Allí todo lo que tengamos Y sobre todo Se está generando Una cultura de fundraising Positiva y compartida Y han involucrado A las familias Han involucrado A otros trabajadores Trabajadores A las propias mujeres Que están como locas ¿No? Por seguir yendo A dar a conocer Su proyecto Y a vender Sus productos ¿No? Y el orgullo De la gente Que se lo lleva Y tal Y hay una cultura De fundraising Mucho más Mucho más Transversal Y compartida ¿No? ¿Vosotros Hay alguna actividad? ¿Hay alguna actividad Que creéis Que podríais maximizar De lo que estáis haciendo? Por cierto Lo de la venta por internet O sea Es una gran idea Pero a corto Es siempre complicado O sea O incluso La gestión de los pedidos Y de repente Nos piden muchas cosas El tener una tienda online Que hay que posicionar O sea No es tan fácil El sorteo Entre los compañeros Nos decía También sus productos Por internet Vale ¿Qué actividad? Me dice Oye Ahora En cuanto coloremos Vamos a hablar Con Juan Y con Ana Y nos vamos a poner A sacarle más partido A eso En Agüesto Vivimos únicamente Los conciertos sociales Y de subvenciones Yo Jesús Morales De Atura Perdón Que tengo mi gata Así Que quiere entrar Ya estoy ¿No hacéis nada? Nunca hay una actividad Una cena Una fiesta Un fin de curso Nada Nada Existen este tipo De actividades Pero se hace todo De puertas para adentro Se hacen actividades Se hacen actividades De dos tipos Hicimos una marcha El 8M Por ejemplo Pero todo se hace A nivel de actividades Y una de las batallas Que estoy librando Es que bueno Tenemos algunos servicios Que se ofrecen Fuera de los conciertos sociales Como programas de ocio Como atención A adultos Con discapacidad Que viven solos Ahora estamos planteándonos Hacer seguimiento A personas Que obtienen empleo Y que por tanto Pierden la plaza concertada Y lo que pasa Que por eso Me ha salido tan rápido Lo del tío Gilito Cuando lo has preguntado antes Porque me están poniendo La etiqueta De tío Gilito ¿No? Y Espera Una cosa Es que seamos Una organización No lucrativa Y otra cosa Es que tengamos Que hacer un gasto De un dinero Que no tenemos Necesitamos financiar Las actividades Entonces pues Claro No A esta persona Hay que visitarle Hay que hacer un Por eso la gente Está tan quemada ¿No? De dónde Cuándo En qué momento Cómo tirar de esto Oye Vamos a establecer Una especie de copago Podemos buscar subvenciones Que hagan esto Bien Sabemos que una subvención Rara vez Te cubre La totalidad Del gasto De un proyecto O de hacer un copago Y no va a cortar Eso O sea De lo que decías tú Al final Tienes actividades Que de momento Se hacen todas De puerta para adentro Que a lo mejor En estas propias actividades Si las dejamos De puerta para adentro Se puede empezar ¿No? A hacer alguna Alguna cosa Para que los que ya están allí Aporten algo adicional Y poco a poco Intentar abrirlas O sea Mira Con Fundación Astier Yo me acuerdo Borja Que es el director Lo primero que dijimos Es Primero vamos a ir a pedir Dinero a las familias ¿No? Es una reforma De la desinstruccionalización De la residencia Y tal Tenía muchísimo miedo De hacerlo Porque nunca se había hecho Y era como Por favor Pero Sí, sí, sí Tenía un miedo tremendo ¿No? Y entonces Estuvimos preparando Tal No sé qué La presentación En la transparencia En esto También Las cifras El porqué El tal Cuál es el modelo Que aporta Esta desinstruccionalización A sus familiares O sea Como una cosa Como muy Bueno Pensada Que son meses De preparar eso O sea No es una cosa Muy de meses De preparar eso Y no sé si O sea Allí los números Me bailan Pero el 60 70% De las familias Dijeron que sí En el momento Este miedo A pedir Es nuestro A la gente No le molesta O sea Tú le pides Si no quiere Te dice que no O sea Es como Y quien quiere Pues se siente además Que está mejorando La calidad de vida De su hija De su sobrina De su No hay una cosa Eso es lo que hay que cambiar Yo sé que es complicado Por lo que me has contado Venís De hecho me da cuenta Que bueno Que he mentido al ponerse Porque sí que tenemos Un servicio privado Es una vivienda Donde Bueno Hacen estancias De fines de semana Para vida independiente Y demás Ahí sí tienen una Una cuota Pero la cuota es De risa Ya Claro Y ya se habla De decir Mira Además se lleva manteniendo Esa cuota Desde hace Pues yo qué sé Desde que abrimos la vivienda Que fue justo al terminar El COVID Es que el aceite Antes costaba 5 euros Y ahora valen 12 euros Una botella de aceite Es que tenemos que subirlo Pues es Como no sé Estoy Estoy No sé Parece que voy a matar a alguien A ver O sea De las cosas Que estáis diciendo ahí Seguimos Y si luego tenemos tiempo Retomamos esta conversación Pero Aquí O sea Es importante Mucho La propuesta de valor O sea Por qué es importante Que tú Pagues para eso O sea Es como O aportes O sea Yo creo que El para qué Es muy importante Habías ganado Para mantener la asociación A mí me da igual Mantener la asociación No Es para que Los jóvenes Puedan Tengan mejor calidad de vida Y puedan Salir a pasear Todos los sábados Gracias a los zapatos No sé Ya está Pero es Como ahí Y el para qué Es importante Aquí hay personas Que nos están Gracias Jesús Por compartir Que nos están Comentando Campaña de venta De mantecados En Navidad Otra de calendarios Solidarios Aquí siempre pensar Cómo le podéis sacar Más provecho A estas cosas Aquí hay alguien Que nos ha dicho Mercadillo trimestral Que ahora están pidiendo Nombre y teléfono Y por Whatsapp Les mandan novedades Y parece que están Mejorando las ventas O sea Eso es Sin lugar a duda Y además de las ventas En algún momento Lo vas a poder hacer Socio O un donante Para una campaña puntual O sea Allí seguro Si vas fidelizando A la gente Le encanta Seguir aportando más ¿Vale? Entonces Hay que perder El miedo a pedir Y hay que probar A lo mejor lanzó Una mini campaña De crowdfunding Y es un desastre Pero yo lo he probado Y miro como ¿No? ¿Por qué me ha ido mal? O qué es lo que se puede Se puede mejorar Y ya está ¿No? Enfoque las acciones Para fidelizar ¿No? Aquí es importante Invitar a actividades Que les pueden interesar Más allá De conocer tu proyecto Si estamos trabajando Con administración pública Si estamos trabajando Con empresas Con autónomos ¿No? Con profesionales Les va a gustar mucho El trabajo en red O sea El estar con otras empresas O miembros De tu junta O patronato Que les va a interesar Conocerse ¿No? Aprender sobre algo Que les preocupa O interesa ¿No? Si oye Tengo que cumplir con la LISMI ¿Cómo es esto? Te ayudo Tengo que ¿No? Me gustaría integrar Contratar una persona Con discapacidad En mi empresa ¿Cómo es esto? Voy O sobre otras cosas También ¿No? Sobre Muchas de las organizaciones Que tenéis residencias Estáis trabajando El tema De la eficiencia energética A lo mejor Tenéis cosas Que compartir Con las empresas Sobre eficiencia energética De los edificios ¿No? O sea Que hay Otros temas Que tocamos Que no necesariamente Somos muy conscientes Que sí podemos compartir Que es interesante ¿No? Aprogresar una reunión De comité Para invitar a donantes Es clave Consultarlo Sobre temas Del cual son expertos Dependiendo del perfil De donantes Que tengamos Pero si tengo Un súper técnico De ayuntamiento Experto en algo A lo mejor es interesante Que le invite a mi junta Para que le explique Por qué esto ha cambiado Por qué la convocatoria Contempla o no Contempla esto ¿No? Y a mí me encanta esto Lo descubrí En un congreso De fundraising En Amsterdam Que es celebrar El aniversario Como donante Y oye Llevas un año Con nosotros Felicidades Gracias ¿No? Llevas 5 10 años ¿No? Y mandando algo Ahí sí Súper específico Muy personalizado Muy de De Vanessa Gracias El otro Bueno No es igual Pero el otro día Por ejemplo La Fundación Pascual Maragal Me mandó para Navidad Unas decoraciones de Navidad Que era como Para que esta Navidad No se te olvide nunca ¿No? Y es como Uno piensa ser la persona Con el Alzheimer Que está ¿No? Toda la parte tal Es como que Era muy bonito Y a ver si estaba puesto Con mi nombre Dentro del adorno de Navidad Pareció como súper bonito Muy sencillo Y desde luego Yo lo he guardado En mi caja De 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 Adornos de Navidad El año que viene Lo volveré a sacar ¿No? Entonces Hay cosas Que son detalles Que no cuestan tanto Y que Y que Fidelizan Y vinculan mucho A las personas Con nuestra organización Eso lo podéis hacer Con voluntarios también Para reconocer El tiempo que llevan Los voluntarios Con nosotros Es importante Y los voluntarios Son grandes potenciales Donantes Una vez se van También Porque hay momentos En que ya no tenemos Tanto tiempo En la vida Para dedicarnos Al voluntariado Y estaremos encantados De seguir colaborando Con la organización Entonces Regabitulando Es muy importante Analizar lo que nos ha funcionado Y lo que no En el pasado Y replicar Lo que ya sabemos Que nos funciona Preguntar a nuestros donantes Sobre cómo Lo estamos haciendo Si están satisfechos Y por qué Y esto O sea Aquí me parece Que no lo hacían Ninguna de las organizaciones Que estabais No lo hace casi nadie Y no hay Y es un Es muy sencillo Y es una forma De mejorar Pero enorme Porque hay que escuchar ¿No? A lo que quieren los demás Sumar aliados internos A nuestra labor De captación Identificar Estas actividades Eventos Encuentros Que ya estamos realizando Y a los cuales Podemos aplicar Este enfoque de captación Y buscar cómo mejorar Nuestras acciones Con el menor coste posible Y sin tardar meses En poder hacerlo ¿Vale? Hay cosas muy sencillitas Que podemos hacer ¿No? Pues Jesús Cuando tiene su Su actividad cerrada Pues empezar A poner un QR Para que se suscriban A tu newsletter O un mini producto Para que se lo lleven Y te lo compren No sé O sea Hay cosas que hay que Darle vueltas Y ver cómo Cómo lo podemos mejorar Vale ¿Tenéis alguna duda? Pregunta? ¿Alguna reflexión? ¿Quieres que comentemos Algo más? Vale Entonces A mí sí me gustaría De De las últimas Respuestas Que habéis dado Sobre Alguna actividad Que se podría maximizar Por ejemplo ¿Quién ha puesto Carrera solidaria? Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo crees Que le podéis Sacar mayor provecho A vuestra carrera solidaria? La cosa es que Va a ser el primer año Que la vamos a hacer Y nos estamos Encontrando Bueno Es el primer año Que vamos a hacer Un montón de eventos Que no estábamos Haciendo antes Vale Y nos estamos Encontrando Muchos problemas A la hora De De Organizar Todo esto Porque No sabemos Ni a quién Acudir Ni Ni Cómo Cómo Montarlo Y Y Creo Que Tal Como lo vamos A hacer No va a llegar Al potencial Que puede llegar A tener ¿Y por qué habéis Decidido Hacer una carrera Solidaria? Porque nos parece Que Vamos a hacer Un montón de cosas Catas de vinos Carreras solidarias Cenas solidarias Un montón de Eventos Este año Y nos parece Que es La manera Más Accesible Para conseguir Fondos Y más divertida O sea No es lo mismo Que pedir a alguien Dinero Si le estás dando Una actividad De ocio A cambio Y también Más masivas Y una oportunidad Para que más gente Nos conozca ¿Dónde estáis Vosotros Físicamente? Las Palmas De Gran Canaria Pues mira Yo mi primera Carrera solidaria La organice En Las Palmas Nunca más No No te quiero Desanimar Pero yo salí De ahí Estaba en Médicos del Mundo Primera carrera Ahí y tal Madre mía Es complicado Muy complicado Es una cosa Pero además Es que nos pasó De todo O sea De repente No había electricidad Porque el permiso De no sé qué No podías montar Los arcos Era una cosa De todo Yo creo que dormí Dos horas Llegué para hacer Relaciones públicas Y estuve montando El tema Y trabajando Como una loca A ver O sea Aquí Bueno A veces Los eventos En general Si queremos No salir Súper desanimados Muy difícil Cantar fondos Con eventos Es complicado Lo cual no es imposible Pero es complicado Pero hay que pensar Que el objetivo También de un evento No es solo Captar fondos En el momento Sino ampliar Esta base de datos Y lo más importante Casi de un evento Es el post O sea El post-evento Lo que hago después Cómo le doy las gracias A alguien Cómo le vinculo Cómo le invito A algo Cómo le voy allí Pues eso Generando ganas De saber más de mí Y de seguir participando Y de poder hacer algo más Entonces Y muchas veces Llegamos tan agotados Al final del evento Que no Que no le prestamos Mucha atención ¿No? Ya dentro de una semana Y ya es demasiado tarde O sea Hay que hacer cosas Esto hay que planificarlo Muy muy bien Y Y no sé ¿Algún consejo Le podéis dar A Ángel? No eres Ángel No Ángel es mi jefe Pero no ha podido asistir ¿Alguien tiene experiencia En eventos solidarios En carreras? Claro Lo que yo veo Es un poco esto Que Lo que Es un evento Mucho más masivo Es decir Podemos llegar A mucha más gente No son Micro eventos ¿No? Claro Luego Si comparas El esfuerzo Que requiere Con Las ganancias No vale la pena Pero Sí Podemos llegar A mucha más gente Yo Y yo Mi O sea Luego depende O sea Hay gente que O sea Cuando ya se crea Un hábito O sea Las primeras Dos Tres ediciones Son más complicadas Luego Cuando se crea Un hábito La gente ya dice Ah Tal día Es la Es la carrera Solidaria Y nos decía Vas ¿No? Pero A veces Es más sencillo Sumarse a eventos Que ya organizan Empresas Y tal Que hacer uno propio ¿No? Marta Cuéntanos Hola Bueno Es que nosotros En nuestra asociación Participamos también De carreras solidarias Pero no las Es lo que estabas diciendo No las organizamos nosotros Se ponen en contacto Con nosotros Por ejemplo El club de atletismo De nuestra localidad En Azuqueca de Henares Y la donación Va para nosotros Y a cambio Nosotros Contribuimos En la preparación De la carrera Pues en lo que podemos Porque Hay un grupo de personas Con discapacidad Con otros voluntarios Que vamos a preparar Los kits De las bolsitas Que vamos a regalar Luego en la carrera O por ejemplo Poniéndonos En los puntos Del recorrido Para organizar El tráfico Hacemos una contribución Y todo lo que Todo lo que se recaude En esa carrera Luego va para la asociación Es muchísimo más cómodo Pues porque No somos expertos En preparar carreras Entonces Mi consejo Que decías Es Intentar localizar A estas organizaciones Otro ejemplo Es una carrera De orientación Pues nos hemos puesto En contacto Con el club De orientación Que además Nosotros damos Formación Prácticas De los La formación profesional De personas Que están preparándose Para un grado superior O medio De actividades deportivas Bueno Pues en ese evento Participan Los alumnos En prácticas Para que sean evaluados De una actividad Inclusiva Con las escuelas Con personas Con discapacidad Y ahí es verdad Que no esperamos Nada a cambio Nosotros estamos Ofreciendo La experiencia De inclusión El buen rato Y que nos conozcan Es un poco Los dos ejemplos Los de la captación De fondos Por parte de los Que ya lo saben Organizar Y también Fomentar La inclusión Y la participación De todos A través de otro evento Que ya nos lo organizan Y este de carrera De orientación ¿Hay algo que puedes Mejorar Para maximizar Allí Tu captación De fondos? Pues Yo creo que sí Este año Por ejemplo Hemos dado Una pulserita De regalo A todos Para que nos conozcan Y ahí ya van Todos nuestros datos Estábamos hablando De la participación De 150 personas Eran niños La mayoría Entonces Nosotros funcionamos También vendiendo Los artículos Que hacen Hacen unos jabones Artesanales Pero no veíamos El lugar oportuno Para ir a hacer eso Pensábamos Más sensibilizar No No hacemos inscripciones Es una carrera En este caso La de orientación Es gratuita Y nosotros Somos los que invitamos A los colectivos Que queremos que participen No es una de libre inscripción Pero sí que es verdad Que ya llevamos Tres años Organizándolo así Podríamos Cambiar la forma Con una pequeña donación O inscripción O incluso En estos coles Que ya lo hemos hecho Con otras actividades De cine En valores Proponer un euro Por ejemplo Por venir a la carrera Como donación Para la asociación No lo hemos querido hacer Porque primero Hemos preferido Regalar La experiencia Y el año que viene Que la repetiremos Pues a lo mejor Metemos Lo de la donación De un euro O algo así Muy bien Cuidado con ofrecer Cosas gratis Y luego querer cobrar Esto El cambio A mí me ha tocado En dos trabajos De pasar de todo gratis Ahora Les tenemos que cobrar Por voluntariado corporativo Y tal Y cambiar el chip En la cabeza De la gente Es complicado Con las nuevas Era mucho más fácil Que con las antiguas Pero si esto Pero si esto Me lo dabas Ya claro Te lo daba gratis Bueno pues porque Yo que sé Pero porque No nos atrevíamos A cobrarte Por hacer voluntario corporativo Pero ahora Ya sí o sí Vas a pagar Entonces cuidado Muchas gracias Por compartir ¿Queréis añadir algo Sobre lo que han compartido Marta y No me acuerdo Creo que no me dijiste Tu nombre Elena Elena Gracias ¿Os pasa con algún evento Vuestro? ¿Alguna acción? ¿Cómo podríamos Sacarle más provecho A una fiesta De fin de curso Por ejemplo En un centro especial En una escuela ¿Qué se nos ocurre Que podríamos hacer? Amparo ¿Quieres compartir Alguna idea? Tengo que te acercar A la pantalla La verdad que Bueno Nosotros sí que Organizamos fiestas A lo largo del año Se suele celebrar Una fiesta En verano En la que Participan Familias Se invita a las familias ¿No? Y bueno Sí que estaba pensando Que igual ahí Se podría hacer Algo más De lo que se hace Normalmente ellos vienen Suele coincidir Con el fin de curso Porque nosotros Aparte de centros Para adultos También tenemos un colegio Entonces bueno Suelen venir la familia Y posiblemente Ahí se podría hacer Algo más También un poco Nosotros estamos Últimamente Digamos Dándole una vuelta A la cuota de socios Los centros Están concertados Pero también es verdad Que se está animando A las familias Que participen Con cuotas de socios Que es verdad Que hay una minoría Y bueno Sí que se le hace A final de año Pues se le da Un certificado Se le agradece La colaboración Y además Un documento Nosotros somos fundación Que Con el que se pueden Desgrabar Lo que han aportado Es poquito Pero bueno Y sí que se está Dando una vuelta a eso Se está intentando Que el máximo Número de familias Posible Pues sea Asocio de la entidad Y después bueno También Se hacen algunas Hacemos algunas cosas También para captación De fondo Pero siempre Se queda todo Muy en casa Este año Se ha hecho Un calendario Pero se ha vendido A la familia Es verdad que no tenemos O no sabemos Cómo hacerlo Fuera de nuestra entidad También es verdad Que en Navidad Cada centro Prepara una Festa de Navidad Y se hacen Papeletas Pero al final Todo queda Es como muy Consumo interno Al final Para usuarios Para familia Para personal Es complicado Salir un poco de ahí ¿Dónde estáis físicamente Amparo? Nosotros estamos En Sevilla En Sevilla Bueno Yo creo que Ya tenéis Como esta cosa Que sí lo estáis haciendo Yo creo que Es interesante Siempre En estas En estas acciones Pensar también Cómo convertir A las propias familias Ser protagonistas De eso Que no solo sea Simplemente Da el dinero Sino también Ábrelo a tu A tu red Da la oportunidad A las personas De conocer Este sitio Tratan también A mi familiar Además Que hay como una cosa Ahí También de orgullo De convertir La pertenencia A un orgullo De pertenencia En cuanto En cuanto a los socios Si tienes mucha gente Reacia A veces hay un paso Intermedio Que es como pedir Para algo muy concreto Al inicio Y una vez ya se ha hecho ¿No? Como ya decir Oye Ahora en vez de darme 15 euros Para esto ¿Por qué no lo conviertes En una donación Continua? Y a mí Hay una cosa Que probé Que también Conocí En el congreso Este de Amsterdam De fundraising Que es como La nueca Del fundraising Es carísimo Llevo una vez En mi vida Porque No sé Si en total Son 4.000 euros Una cosa así Para ir Y tal Para dos días y medio Pero es alucinante Que es En el momento Probé De hecho Tres cartas distintas Para el envío Del certificado En papel ¿No? Entonces tenía Un encarte El certificado O sea Añadimos En uno De Haz un donativo Adicional Simplemente Y otro De aumenta tu cuota ¿No? Entonces El donativo El aumenta tu cuota No funcionó mucho El que no tenía nada No pasó nada Y el tercero Que era Haz un donativo Adicional Casi el 70% De los que lo habían recibido Si decidieron Hacer otro donativo Entonces También a veces Es eso Es ir probando cosas Ver que te funciona Y aprovechar Lo que ya tenemos Si ya mandó El certificado Pues aprovechó Para meterle Otro call to action Que no pierdo nada Si no llega O sea Bien hecho Una cosa Que no sea simplemente Pero ahora Con el cambio De ley de mecenazgo Yo sí En el envío Del certificado Le diría Dame 30 más Que te costará Lo mismo El año que viene O lo que es Eso lo he apuntado Eso me parece interesante O ponerlo por ejemplo En la web ¿No? Sí Sí Pero ahí además Súper personalizado Es decir Si yo te daba 400 euros al año Pues calculas Cuánto me ¿No? ¿Cuál es la diferencia Entre lo que te daba Antes y lo que te voy a dar Ahora Y me dices Si me das 50 euros más Te va a costar Exactamente lo mismo Entonces ya es como Y ya con el botón De dóna menos 50 O sea Una cosa muy sencilla Que es trabajo Y hay que ponerse Si no lo tenemos Sistematizado Pero realmente El retorno sobre la inversión Es súper rápido Porque hay muy pocas personas Que no entienden esto Y dicen Wow Ahora con este cambio de ley Me cuesta menos Oye pues te voy a dar La diferencia ¿No? Y si no le decimos nada Es muy raro Que la gente Per se No lo haga Complicado Muchas gracias Amparo Por haber Permitido el atraco Ana Barrero ¿Quieres decir algo? Te he visto así ¿No? No Bueno Me está resultando interesante Es que nosotros No tenemos Eventos o así Actividades De ese tipo Más De celebración De Ni cenas Ni competencias deportivas O algo Carreras solidarias Pero sí estaba viendo Que por ejemplo Una de las cuestiones Que yo creo que no aprovechamos Suficiente Es en la Sí que celebramos Organizamos muchas Conferencias Seminarios Jornadas De acceso abierto Y creo que no aprovechamos Suficiente A las personas Que acuden A las que llegamos Eso sí que lo estaba viendo Que no Eso sí o sí Y ahí estaba viendo Que sí que hay una carencia Grande Que creo que tenemos Que corregir En esa parte Y bueno También Muchas ideas De las que De lo que tú nos has Compartido en la sesión Pero también De lo que estoy Filiando de las compañeras Pues también me están Sirviendo así Para inspirarme De algunas cosas Que pueda poner En práctica Muchas gracias Gracias a ti Eso es súper importante Es a todos los espacios A los que vamos Ya sea una cosa Para nuestros usuarios Usuarios Todos son espacios Donde podemos Recoger datos Donde podemos Aumentar Nuestra visibilidad Y empezar A ampliar esta red O sea Hay que Hay que posicionarse Y no hay que tener miedo A pedirle los datos A la gente Si damos una Yo por ejemplo Cuando O sea por ejemplo Con Fundación Astier Que hicimos este primer evento En Alcalá de Linares Donde invitamos a empresas Del corredor de Linares Que lo decía antes Marta Que era de allí Que hay muchísimas empresas Ahí Que no No son tan tocadas Como las que están en Madrid Por ejemplo Con las que vivimos en Madrid Y allí Era cada invitado Tenía una persona De referencia O sea Cada invitado Tenía un porqué Era como Oye Invito a este Porque me interesa Que no sé qué O sea Cada persona Tenía un porqué Estaba allí Y cada persona Tenía un referente De la junta O del equipo Que era quien Le daba la bienvenida Le llevaba hasta su asiento Y sabía Que tenía O sea Cuál era el objetivo El objetivo era Conseguir una reunión Para después Pero ahí O sea Era como O sea No es que invito a la gente A ver quién viene Quién no Y según están ahí Los saludo No, no Todo está Pero súper pautado No Las cosas no se dejan al azar En eso Que luego la gente no viene Si O sea Viene quien no ha confirmado No viene quien se ha confirmado Esto ya No es La flexibilidad Que tenemos de tener La cintura Cuando organizamos un evento Pero que tengas clarísimo Por qué invitas a cada persona Y cuál es el rol Que va a tener Cada persona Cada aliado Que hemos identificado Allí Y que lo tenga clarísimo Que yo además aluciné Porque les habían hecho Para los VIP A los que estaban en la puerta Les habían dado previamente Un dossier Con las fotos de cada uno Y yo decía Pero si no se van a acordar Venían llegar al fondo Y decía Ya está aquí No sé quién Llama a Borja Y yo decía Pero eso Se lo habían estudiado Con una Pero al detalle Esto hay que hacerlo Todo Todo Lo que decía Ana Tenemos eventos Vamos a congresos Y tal Ahí hay que ver Cómo se le puede sacar El máximo provecho Eso Bueno Os voy a dejar La tarea Para la semana Que viene Vale Entonces Un poco lo que Lo que hemos hablado hoy Intentar reflexionar En equipo O sea Yo creo que este trabajo Justamente para generar Esta cultura de fundraising Que tanto echamos de menos Que haya más personas Que piensen con nosotras Intentar juntar Dos, tres, cuatro personas Alguien de la junta Alguien del equipo técnico Alguien de administración Os sentáis allí Y decir Oye ¿Qué estamos haciendo Ya Que creemos Que podríamos Bueno Mejorar Para conseguir más datos Para ver si en algún momento Podemos vender un producto O sea No nos asustéis Con lo de pedir dinero Que a lo mejor dicen Uy no Esto nada ¿No? Sino Intentar vendérselo De una forma Como más Más amigable Hace un listado De todas ellas Y elegir una ¿Vale? Y en una Intentar buscar Tres elementos De mejora Mejoras orientadas A todo este ciclo Del donante ¿Os acordáis? De Identifico Califico Cultivo Y conecto Pido Fidelizo Involucro O sea Este ciclo del donante Intentar pensar Oye Esta acción Me podría servir Para fidelizar Si le meto ¿No? Un agradecimiento En la gala De fin de curso A la persona Tal Cuidado con los Agradecimientos públicos Hay gente que no les gusta O sea Ahí también medirlo bien Pero bueno Para cultivar Bueno pues Pedirle los datos Y que un joven Del centro especial de empleo Le vaya a contar Como es su día a día En el centro ¿Vale? O sea Ir pensando en eso Y mejoras Al ser posible Que podamos Que podamos poner en marcha Con el menor coste posible En menos de un mes Y si no tienes ninguna Tienes que seguir buscando Porque mejoras hay En todo O sea Es como O sea No puede ser Seguro que todo Se puede seguir mejorando Aunque ya lo tengamos Perfectito ¿Vale? Entonces Intentar pensar en eso Os mandaré O sea Plena inclusión ¿No? Yo creo que os manda luego La presentación Y el enlace a la tarea Y Y si tenéis dudas Pues tenéis mi Mi correo electrónico También al final de la De la presentación Para Para escribirme ¿Vale? Si puedo contesto Y si no pues no contesto Pero os lo diré ¿Vale? Pues nos quedan 15 minutitos Si queréis Preguntar algo O si no ya Nos vamos No recibiste La anterior Ana ¿El resto Recibisteis las cosas? Sí Pues allí Si quieres Mándame Un correo O sea Quien no lo haya Recibido Os pongo mi correo Aquí Porque yo allí Sí que Esto lo gestiona Plena inclusión Y no tengo ni idea Entonces Mandarme un correo Explicando eso A esta dirección Que os acabo de poner Y se lo reenvío A plena inclusión Para que os ponga Al día ¿Vale? Uy pues un montón ¿Os habíais apuntado A tiempo? Sí Elena Que has levantado La mano Cuéntanos ¿Cuál crees Que es la manera Más Rápida De Recaudar fondos Y más eficaz? O sea Rápida Pocas Depende Depende De en qué punto estés Pero lo Lo rápido Con la captación De fondos No O sea La más eficaz Depende mucho De cada organización Yo creo que Las claves Están en lo que Estamos viendo O sea Es importante Saber establecer Relaciones interpersonales Con todo tipo De donantes Es decir Si trabajo con una empresa Con la empresa Con un ayuntamiento Con el ayuntamiento O sea que Una convocatoria Pues previo a la convocatoria También Intentar conocer a la persona Entender mejor Lo que buscan con la convocatoria Conocer mejor la cultura De cada fundación De cada empresa De cada ayuntamiento Y creo que O sea Creo que hay un campo Que se está Olvidando totalmente Pero no es rápido Para nada Son las herencias Ilegales Y esto Es una lucha Para mí En España Porque parece Que todavía El otro día Era como O sea El 0,6% De las personas En España Hacen testamentos Allá de por sí Es como bajísimo Y en los últimos cinco años Fueron 1.500 O sea Es como Es nada 1.500 solidarios Perdón 1.500 testamentos solidarios Yo creo que allí Hay mucho que trabajar Y más Cuando Se trabaja Con familias Con personas Con discapacidad Y más Si tienen Alto nivel De dependencia Es un tema Que tiene toda la lógica Del mundo Trabajarlo Y que hay que invertir En ello Eso sí Hay inversiones Continuas Y no es algo Que hoy pongo 1.000 Y mañana tengo 2.000 Si no Hoy pongo 1.000 Y quien me sustituya Dentro de Quien esté ahí Dentro de 15 años Pues verá la sombra Del árbol que planta O sea Es un poco A mí siempre Yo siempre pongo Al libro de Jean Junot Que para mí fue El hombre que plantaba árboles Que él iba plantando árboles Y nunca vio la sombra De estos Nunca disfrutó De la sombra De estos árboles Pero La siguiente generación Sí Entonces Me parece Esto Verencia acelerador Es algo que sí o sí Tenéis que empezar a trabajar En las organizaciones De plena inclusión Desde luego Y en las otras también Y luego Eso O sea Yo creo que Cultura de fundraising Mucha gente Pensando dentro de la organización Y ir poco a poco A mí por ejemplo Cuando me dicen No vamos a hacer muchos eventos A mí por ejemplo Me da mucho respeto Porque creo que hay que testear Y hay que testear poco a poco Los eventos son complicados Compartir con la gente Yo creo que es muy interesante Lo que nos han dicho ¿No? También Oye pues nosotros nos sumamos O sea Lo cual no significa Que vuestra carrera No va a ser un éxito Elena O sea No te estoy ahí desanimando Para nada Hay que pensar Bien el post Yo creo que ahí Lo importante es eso O sea Que pasa luego Con todas las personas Que van a participar A estas Hay que Hay que vincularlas Pero los eventos Creo que son más Para imagen de marca Y para ampliar Base Base social Que para recaudar En general Hay algunos Que la petan Con los eventos Y que son impresionantes Pero Yo me cuesta un poco Sí No sé si te he contestado Sí Pero creo que Que eso O sea Yo creo que hay O sea Y no perder de vista Que lo urgente Es Es casi imposible Encaptación de fondos A no ser que tengas Una base Ya muy consolidada De relaciones Y tal Y que tengas Un teléfono rojo Es una cosa Que siempre pregunto A las organizaciones Con las que trabajamos Es que nos contratan Que es ¿Cuál es tu teléfono rojo? O sea Si de repente Se te cae Tu mayor financiador Tienes a alguien A que llamar Para que te ¿No? Para que te ayude En estos 12 meses Que necesitas Para volverte A poner de pie Si no lo tienes Yo trabajaría En tener este teléfono rojo A mano Cuanto antes Porque si no La sostenibilidad Y más En momentos De tanta incertidumbre De tanta volatilidad Y tantos ¿No? Cambios Que si guerra Que si pandemia Que si crisis Que si tal Las cosas Cambian muy rápidamente Claro que nosotros En ese aspecto Tenemos suerte Porque Todas las familias Que pertenecen A la asociación Siempre están ahí Al pie del cañón Y si pasa algo Siempre son los primeros Pues eso es Eso es tu teléfono rojo Que son cientos de ellas ¿No? Pero que ahí los tienes Bueno ¿Queréis comentar algo más? Gracias Elena ¿Queréis comentar algo más? ¿Ya está? Pues nada Pues nos vemos Nos vemos dentro de dos semanas ¿No? La siguiente La siguiente es el 4 de abril Que sepáis que es mi cumpleaños Así No sé en qué estado llegaré Pero No, no Es mentira Estaría estupendamente Pues nada Nos vemos el 4 de abril Entonces Para la siguiente sesión Si Las personas que no os ha llegado Escribirme ¿Vale? A este A este correo Yo Yo no voy a mandar Andrés Que he visto que has puesto tu correo Escribir al millo Que os he puesto allí ¿Vale? Porque no Es probable que se me pase Escribiros Está aquí Vanessa Lecuentre Arroba Ancas Punto Eru ¿Sí? Vale Genial Muchas gracias Bueno Nos vemos la próxima Dentro de dos semanas Feliz Semana Santa Aquí en Descansáis Igualmente Muchas gracias Hasta luego Chao